Bueno, quedate tranquila, pero venite ya mismo. Bueno, ya, ya, ahora no, no, no puedo. Por más que quiera, necesito descansar un... Bueno, adelant... Espera, adelanteme. ¿Es bueno o es malo? Algo... Algo trascendental. Trascendental... Pucha. No me falles. Cuento con vos, ¿no? Sabe que siempre puede contar conmigo. Yo te avisé, Sampallo. Yo no tuve nada que ver con la muerte de tu hermano. Y no me quisiste creer. Cometiste la última estupidez de tu vida. Infeliz. ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad. No, no, no. Y bueno, la séptima es la que se está ocupando ahora del caso. Espero que puedan averiguarse. Esperemos. Cuidme, César. En realidad prefiero que no hablemos de esto acá porque no quiero que se entere ni mi abuela ni mucho menos Francisco. Así que cambiemos esto. Está bien, está bien. Podemos hablar de Josefina. ¿En qué quedaron? Hubo un acercamiento. Y la verdad... No, no, no me quería ir. No quería quedar ahí al lado de ella. Es que... En situaciones así tan extremas uno no puede disimular lo que siente por otra persona. ¿Y ella? Bueno, creo que a ella le pasó lo mismo que a mí. Bueno, en realidad es diferente porque ella nunca negó lo que siente por mí. Hola, Juan. Mora. Hola, ¿cómo estás? Bien. Josefina, ¿cómo está? Yo voy a ir a pedirle a Doris que nos prepare unos cafés. Sí. Uno bien cargado para mí, por favor. Mira. Josefina... El tipo con el que ella salía la quiso matar. ¿Matar? Sí. ¿Pero por qué? Bueno, no se sabe todavía, pero hay sospechas. Lo importante es que ella está bien. Te importa mucho, Josefina. Sí, te importa, de verdad. Sí. Mucho. Hasta ayer no me había dado cuenta de todo lo que me importaba, la verdad. Entonces supongo que vas a actuar en consecuencia. No sé qué voy a hacer. Pero si es el amor de tu vida. Mira, amor, la verdad que... Yo estoy muy cansado y fue un día tremendo para mí. No, no, dormí bien, así que prefiero que no hablemos de esto. ¿Y no pudiste dormir porque ella estaba en peligro? No, porque todavía la amás. Nosotros fuimos novios para mí. Ella es... Fue muy importante en mi vida y... Pero bueno, también estamos nosotros empezando... No, no, Juan. No tenés que darme explicaciones, ¿no? Yo también estoy pasando por un momento de mi vida en el que tengo que tomar una decisión muy trascendental. ¿Sí? Sí. Me llamó un productor musical que quiere relanzar mi carrera. Ah, qué bien, ¿no? Sí. Está bueno. Sí, sí. ¿Y vas a cantar y bailar y...? Sí, ¿por qué? No, pensé que estabas contenta o que estabas bien con tu profesión como productora musical. Sí, yo también lo pensaba. Pero bueno, cuando recibí esta llamada fue como una revelación. Bueno, a veces uno, qué sé yo, tiene deseos muy ocultos, ¿no? Por temor a que no se cumplan. Sí, a veces sí. ¿Y vos? ¿Qué sentiste después de pensar que podías perder a Josefina para siempre? No sé, no sé qué sería de mi vida. Yo le hubiese pasado algo malo, pero es que no... Honestamente, no... Es todo muy reciente, no sé. No sé. Sería bueno que pienses qué fue lo que sentiste hoy. Me voy porque tengo que ir a ponerme linda. ¿Más? ¿Por qué? Ya te vas a enterar. Voy a buscar mis cosas. Permiso. ¿Qué haces acá? Yo vivo acá. ¿O me echaste ya? No, no. Bueno, pensé que estabas trabajando, Molina. No, no, no voy a trabajar. Ajá. No, estoy cansado. Bueno, es lógico, ¿eh? Escúchame, ¿querés un café? ¿Eh? ¿Un café? Sí. Puede ser, sí. Bueno. Ah, escúchame una cosa. ¿Cuándo viene José a declarar? No sé, no le pregunté. Ajá. A ver, déjeme una cosa. ¿Cómo querés que hagamos? ¿Te hacés cargo vos de la investigación o me agarró yo? Eh... No sé. No, yo, yo me voy a hacer cargo. Se la agarraron con mi hija, ¿viste? Es una cuestión personal esta. ¿Y cuánto de personal tiene? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sabes, Molina, en todo esto? ¿De lo que pasó hoy? Sí. No sé, no... No sé. Mejor no voy a tomar café, negra. Me voy a recostar un rato. Estoy muy cansado. Voy al baño a lavar mi foco en la cara, ¿verdad? Dale, anda, anda, que yo me quedo. ¿Qué? No sé. No sé. ¿Qué? No sé. No sé. ¿Qué pasa? ¡Quince! ¡Quince! ¡Echo, siete, quince! ¡Escoba! ¡No, enano! ¡No se puede! ¡Jugué con vos! ¡Devolvé! ¡Hiciste trampa! ¡Pero sos muy buena Juana! ¡No es bueno! ¡Hacés trampa! ¡O una galletita con chocolate que va a ir a buscar ahora! ¡Pero eso no es un premio! Vaya, pues vamos a comer todo y dulce de leche, por favor. Hacían bien gordos. José... ¿Puedo hablar un segundito con vos? Sí. Vos viste que se me está viniendo encima la fecha de la audiencia. Sí. Y estoy un poco nerviosa. ¿Por el juicio o por mi testimonio? Un poco por las dos cosas. Yo no te quiero presionar, pero... Pero tengo miedo que tu testimonio me juegue en contra. Mira... Mira... Yo... Te juro que no... No podría soportar perder otra vez a mi hijo. A mí me citaron. Tengo que ir. Es mi deber. ¿Y qué significa? Que voy a decir la verdad, no... No en contra de nadie, sino para que gane Tommy. Voy a contar lo que vi, lo que sé, ni más ni menos. Me parece perfecto. Y te lo agradezco en nombre de Tommy. Pero sabes que yo también me tengo que cuidar. Y necesito... Que declare una persona que... Que me conozca, que... Que sepa cómo trabajo. Y que soy responsable. ¿Quién? Juan. ¿A vos te molestaría que yo lo llame para que declare a mi favor? No. No, 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 no. Para nada, no. Gracias. Te juro que te... Te lo tenía que decir. No, está perfecto. Está muy bien. Y yo... No sé qué hora es, pero creo que me tengo que ir ya. Me voy, enanito. Me voy, me voy, me... Bueno, llévate una galletita. Ah, sacame una galletita. Lleve un par, un par. Varias. Para el camino. Uy. Usted hizo trampa, eh. Usted hizo trampa. Ay, ma. Eh, ¿qué? ¿Te vas? Eh, sí. Tengo que irme rápido. Pero vos estás loca. ¿Cómo te vas a ir después de todo lo que te pasó? Ya lo sé, mamá. Se me hace tarde. Escúchame, ¿por qué no le pedís a tu padre que te ponga en custodio, hija? Pero es que estás de la cabeza. No seas ridícula, mamá. Bueno, al menos dejame que te pida un remis. Má, por... Por favor. Adelante. Permiso. Ah, ¿puedo hablar un segundito con vos? Sí, sí, claro, psico. Escucho. ¿Pasó algo? No, no. Simplemente que... Necesito hablar con vos. ¿Estás nervioso? ¿Qué pasa? No, nada, nada. Es que... Bueno... Que lo que tengo que pedirte... Me da la sensación que te vas a reír de mí. Que yo ya estoy viejo para estas cosas. Y que... Pero bueno... La verdad que... En este momento... Me siento mucho más joven que vos. ¿Qué pasa, Francisco? Juan... Te voy a pedir... La mano de tu abuela. ¿Qué? Sí. Así como lo oíste. Sé que tendría que haberse la pedido a Rafael, pero... Bueno, vos sabés cómo están las cosas con él, ¿no? No necesito explicarlo. No, 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 no. Está... Está bien. ¿En serio se quieren casar con mi abuela? Sí, claro que sí, sí. Es un sueño recurrente... Que tengo todas las noches, desde hace 50 años. La veo a... Augusta, ahí, frente al altar. Toda vestida de blanco. Radiante, hermosa, brillante. Y cuando el cura... Me pregunta a mí... Si acepto... Yo digo que sí. Que lo que más quiero es la vida. Pero cuando el cura le pregunta a ella si me acepta como legítimo esposo... Ahí me despierto. Me he pasado toda la vida... Sin poder concretarlo. Juan... Te prometo que voy a dedicar cada segundo de mi vida... Para cuidarla, para hacerla feliz... La mujer más feliz del mundo. Juan... ¿Me concedes la mano de tu abuela para que sea mi legítima esposa? Con una condición. Juan...